Tuvimos un incremento en las jugueterías con respecto al año pasado entre el 1 y el 5% de incremento y en los otros negocios un poquito menos pero están alineados con lo que dice la CAME. Creemos que se debe a que la gente utilizó la opción de tarjetas de crédito para pagar así que eso nos beneficia a nosotros con el ahora niño que tiene el mismo espíritu que Laura Misiones. La idea es que con esta herramienta la gente pueda comprar y financiarse a lo largo de 6, 12 o 2 cuotas porque es hasta 12 cuotas así que creo que es bienvenida la herramienta y la verdad que es muy útil para que los números no decaigan en cuanto a facturación se refiere. Yo veo un panorama bastante complicado para lo que resta del año lógicamente esta herramienta financiera hace detener un poco ese aumento de precios porque uno financia en cuotas fijas pero creo que es un momento donde hay que mirar dos veces antes de hacer compras de cuidar esas compras extraordinarias hay que tener un poco de cuidado para no pasar por momentos económicamente complicados. Pero si vivimos en una situación de crisis y no se soluciona de la noche a la mañana así que yo creo que esto hay que tener la conciencia de que vamos a estar viviéndolo durante 6, 8 meses más tranquilamente. Gracias. 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 Gracias.